Voy a empezar mirando a la cámara. Estoy cerrado ahora mismo, Carlito. ¡Pum! ¡Que mira, wow, wow! Yo sé que han pasado como dos semanas de eso, pero... ¡Que mira, wow, wow! ¡Eh, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Sí, pero... ¡Era raro! En Argentina les da problema hacer... ¡Oh! ¡Mira, wow, wow! ¡Mira, wow, wow! ¡Chapallá, chapallá! ¡Chapallá! ¡Buen día! A todo el mundo. Espero que estén bien. Este episodio ha sido traído a ustedes por el corillo del 24 Marketplace. Si hay un lugar de encuentro para el corillo Gallimbos o fuera, obviamente, de la oficina y los estudios maravillosos de Gallimbos Studios, es el 24 Marketplace. Digo, una de sus localidades. Específicamente la de la Avenida Chaldón aquí en Atos Rey, pero también tienen localidad en Isla Verde. Lo bueno del 24 Marketplace, además de ser un súper jangueo, además de ser una parada culinaria, además de ser una pizzería, además de ser una barra, además de ser un convenience store, es que hay estacionamiento por un tuicete llave. Ahí está el verdadero con BBT. Los precios son maravillosos. Mi recomendación es que si tú vas a estar en tu casa, esté en tu casa. Si tú vas a estar fuera de tu casa, estate en el 24 Marketplace. Gracias a ellos, ¿verdad? Por el apoyo. Ellos también son la barra oficial de nuestros eventos boxísticos. 24 Marketplace. Ok. Quiero arrancar diciendo, porque lo dije brevemente, estábamos, de momento entró Jeremy al estudio cargando sus Bad Bunny en la mano, porque yo no sabía esto, él no camina con sus Bad Bunny. Él se sienta y se las pone. Él se las acaba de poner ahí. ¿Tú las has usado? Sí, sí. Están todas sucias ya. ¿Y por qué tú las trajiste en la mano? Porque estaba descalzo en el escritorio allá. So, tú trabajas descalzo. Sí. Yo quiero decir que yo soy el único apoyador. Ustedes son más amigos de él. De 13, de 13. Ah, ya. Y de Bad Bunny también. Bien, pero estas tenis de 13, que las uso todos los días. A mí no se las quita. Estuvieron presentes en el nacimiento de mí. ¡Y a rayos! Las voy a enmarcar. Mientras tanto. ¿Qué? Enmarcar. Las voy a enmarcar. Mientras tanto, ustedes están ahí con canje. ¿Esas son las canje? Sí. ¿O son piratugui? Yo no sé. No, no me las enviaron. Son canje. Son el criticón de judío. Ajá, el racista de canje. ¿Viste esa noticia? No. ¿Cómo es que se llama? ¿Hacuna algo así? ¿Cómo es que se llama lo de los judíos? Que es como algo que ellos hacen por ocho días. Ah, Hanukkah. Pues hicieron haku. Yo no me sé el nombre. Hanukkah. Esa es como las navidades judíos. Pues hicieron Hanukkah Y. Y una agencia lo que hizo fue quemar jizis por los días que es eso. Cogían con una vela y quemaban las jizis. En como anti... A mí se me olvida la palabra esa. Boycott. Antisemita, ¿es que se dice? Ajá. En boycott a eso. O sea, como en la agencia de publicidad se dedicó a hacer eso por siete días y quemaban jizis diferentes todos los ocho días, creo que es eso. Súper loco. Pues yo voy a hacer una agencia de publicidad criticando esa agencia de publicidad porque están haciéndole daño al medio ambiente. Mira, y hablando de ropa, yo sé que la está rockeando. Yo sé que la está rockeando y sé que los de esa marca son pana. Only one. Pero... ¿Y ese sombrero? Puta maldita, una gorrita aquí. Only one. De avispa. De abejario, de abejario. Podemos poner nomás. Es que le quité esto para poder hablar. La puedo pillar aquí. A diablo, caña. Le puedo quitar esto y se queda gorra sola. O sea, esto se la puedo quitar. Eso que de momento es tres en uno. Uh. Y duro. Esto fue un drop que ellos tiraron como de camping. Yo me he dado cuenta que a... A Coffield le gustan los embelecos. Sí, eso se me ocurre. Como que el jacket ese que se convierte en pantalón. Ah, no. Eso es cura. Eso es de youbernation. Está cabrón. Claro, no es hombre. Ahí me tripea que las marcas lo saben y se atreven a dármelo también por eso. Como esto fue algo que ellos estaban y me dijeron, toma, yo sé que tú lo vas a usar. Deberían inventar... Ok, ¿qué yo me inventaría? ¿Yo me inventaría unos guantes? Se convierte en condón. Como que multiuso. Multiuso. Y vuelvo y después... Blan, blan, blan. Y después... Para las manos. Y después también se convierten en la cosa esa para ponerle frosting al bizcocho. Ya la esa está dura. Papi. Esa está dura. Te lo regaló. De guarda condón y de esto de bizcocho. Sí. Y bomba para elevar la casita de hop. Cabrón. Tú que dices condón ahora que me acuerdo en el Urban Life. En el evento, ¿qué pasó? Cabrón, de momento... Eso es de tenis, obviamente. Y de ropa, patineta. Ah, yo sé lo que vas a decir. Sí, sé lo que vas a decir. Eh, cabrón, de momento hay un tipo y me ha dado un pañito. Con un condón. ¿Un pañito? O sea, como un microfibro de eso. Con una toallita con el nombre de la marca y el condón en bolladita, pop. Y yo como que... Digo, eso estaba cool, protección. Pero qué cara tú me das un condón en un evento de tenis, cabrón. Brutal. Pero bájate. Para ponértelo a la tenis. Sí, te acuerdas de lo que es. Me imagino que es por eso. Pero sí, a mí me... Yo lo vi también. Hay un condón. Yo... Tú has usado condones de esos que no tienen marca. Que son así transparentes. ¿Sabes lo que te digo? No, he usado las marcas esas como genéricas que parecen... Si tú vas a la gasolinera y compras condones, pues ahí está Durex, está Trojan, está Sensation. Pero a veces uno se topaba con unos condones que te decía, cabrón, esta es la versión Wish de condón. Sí, eso ya hay. Usted va a romperle seguro. ¿De verdad? Tenemos una caja llena ahí. Aunque hay una marca ahí que está promociéndose, pero tenemos una caja llena ahí de condones enérgicos. Ajá, pues lo que quería decir, ¿sabes qué? Pues en varias ocasiones en mi vida yo me vi como... Porque yo soy team condón. O sea, a través de toda mi vida yo... Ya sabemos. Si yo... Si yo tenía... ¿Sabes? Para yo chichar sin condón tengo que estar emparejado. Pero a través de mi vida, pues siempre era team condón. Y en varias ocasiones usé de eso y eso era, cabrón, un temor, cabrón. Como que se partían. Es verdad. Cuando eso es genérico, cuando uno los tiene, uno no se siente súper protegido. Es como que... Ya, lo que estoy haciendo. Yo me siento más confiado vacunándome en el punto de droga anti-COVID que usando un condón de eso. Si existiera una vacuna que tiene que ir por la punta el bicho para adentro. O sea, como que... Y eso es que no, preña. Tú te la pones. Si existiese una vacuna... Pero es que, cabrón... Si la solu... Eso o sacar el bicho cuando te vas a venir. Cabrón, me voy con sacar el bicho. Yo también, pa'l carajo, meterme al bicho. Es una de estos que te protege por el tres meses, un ejemplo. No, tú te imaginas que la echen. Total. Que te la vayan a administrar y digan, tranquilo, vas a sentir un calentón en el culo. Como que te lo echen con tanta presión que... Y atraviesan tu cuerpo y tú digas, este calentón en el culo. Y sale por el culo. Todo lo demás. Sale por el culo. Mira ahí, cuando tú has chingado con condón, ¿te vienes adentro con el condón puesto? Claro, eso es lo divertido. Este lo saca, cabrón. Me da un estrés, jue de puta. Se depende. Ya cuando uno está más emparejado, o sea, si es que estás por ahí, pues... Yo siempre lo saco. Pero si ya es que estás en pareja, usando condón por protección porque no quieres un hijo todavía, pues... Pues ahí es un poco para celebrar. Pero papi, yo creo que yo soy la persona más persia del mundo. Te puedo preguntar algo súper mega personal. Pregunta. Cuando, ¿sabes? Obviamente, cuando uno se viene, uno no se viene en mute. Uno está ahí... Pero que... Fíjate, yo soy medio callao. Cuando te lo sacas, te lo miras. Depende, sí, pero yo estoy... Cabrón, yo soy tan persiao que lo estoy sacando. Y yo chequeo como que... Ok, esto está ahí adentro. O sea, como que no, no sé, no hubo una fuga ni nada. Yo soy de los que voy a la mano y le echo un poquito de agua, cabrón. Yo soy la persona más persia de echar agua, ¿para qué? Como para ver si no estaba roto. Porque si está roto, vamos a buscar un plan B ahora mismo. Karen, yo... Es que en verdad, yo crié dos nenes. Sé lo que es tener nenes. O sea, la pasé súper cabrón. Cogí una experiencia cabrona. No es que no quiera tener hijos, pero estoy en la etapa esta de que... Sí, si los vas a tenerlos, quieres querer. No quieres tenerlos con más muchachas. Y ya, quiero estar yo bien, estar responsablemente y toda la vuelta. Pero estoy ahí, ahí de pensar que no quiero, fíjate. Es que siento que la sociedad... Yo te presto el mío, tranquilo. Sí, prefiero jugar con Manuelcito por ahí, que es la que hay. Y con mis sobrinos y toda la vuelta, pero como que estoy... No sé si quiero. Bueno, pues yo cuando... Me sorprende mucho que tú hagas el proyecto de Feria Científica. Como que vengo ahora y todavía tienes... No, no, yo me lo saco. Yo me lo saco. Ya te fuiste, pero yo no me he venido. No, vengo ahora, voy a hacer una prueba científica. Se tira el Drake, le he echado pique. Ajá. Si no, yo lo saco y de esto... Pero anyway, yo creo que en verdad está de más tu proyecto porque... Mi experiencia es que cuando se rompe el condón, va todo al aro. Y tú te sacas el bicho y tú estás con el famoso anillo del diablo. Escucha esta historia. La gente va a hablar, pero me acuerdo. Mi papá trabajaba en una tienda de cabanes. Ok, pues ¿para dónde vamos, cabrón? No, 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 escucha. Un gabán que se convierte en condón. Había un doctor, creo que era doctor o abogado. No me acuerdo que a corta edad, como a 27, 28 años, estaba en las papas. O sea, como que le fue bien y él era... Millo, ajá. Y él sabía, él decía que él picoteó a un par de mujeres queriéndole... Él se había hecho la operación y un par de mujeres le decían que estaban preñadeles y un montón de mierda. Y había una que le hacía coger los condones cuando lo tenían y le hacían boquetitos con alfileres, cabrón. Y como que yo no sé si escuchando esa historia en la tienda de mi país... Te traumaste. Sí, me fui en el viaje, pero como que... Yo escucho a los alfileres también. Yo los condones es el mío, ¿sabes? Como que el que yo traje. Estoy llamando a Brendi, vamos a preguntarle a voz de autoridad de condones y juguetos sexuales. Hay gente loca, cabrón. Hola, Brendi, estás en el podcast. ¡Ey, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Brendi! Bueno, Brendi, ese totito estaba bueno, el que nos dio. Mira, que ese totito que nos diste que estaba bueno. ¿De qué tú hablas, Coffey? Ya nos regaló todo el estudio, nos regaló totitos. Ah, hay uno ahí. ¿De comida? No, para tú meterle, para hacerte, para masturbarte. Y ese lubricante calienta el bicho. ¿Yo tengo uno? Sí, pero tú regalí. Para cuarentena, para que pueda sentir algo ahí. Para cuarentena. Pero ella metió dildo y metió eso. Ok, pero espérate. Ok, Brendi, no nos descarrilemos. Gracias por esos totitos buenos que nos regalaste. Pero, Brendi, es que estamos teniendo aquí una conversación de condones. Y como tú eres la máxima autoridad en productos de juguetes sexuales, protección, cosas de la intimidad, ropa de bellaquera. Porque, como todos saben, Brendi es la de Femme Caviar. Visiten Femme Caviar.com ahora mismo. Compren sus bellaqueras. Con eso dicho, Brendi, es verdad, si yo soy una mujer malévola y yo quiero que mi novio, que usualmente se protege con condón, me preñe. Y yo le hago rotitos con un alfiler a mi condón. ¿Ese condón puede proteger y yo no darme cuenta que tiene un roto? Sí, puedes no darte cuenta, gente. Puede que no te des cuenta. Por eso es que a veces los truquitos son que al final, ¿verdad? La pena es que lo tendrías que hacer al final para saber si el condón se rompió. El truquito es ponerlo debajo del fregadero para que lo llenes de agua. Yo pienso que lo puedas apretar y así ves si se rompió o no. Si se rompió, pues entonces la llevas corriendo a comprarse una flambé y estás seguro de que la veas tomando. Yo pienso que el que haga eso es un mamao. Escofil hace eso y es un mamao. Escofil hace eso y es un mamao. No, es mejor siempre hacerlo. Yo con mi esposo lo hago siempre para estar segura. Así que siempre es bueno verificar. Y también no solamente los condones son bien fáciles de romper. Que no es solamente que venga una persona malévola y le ponga unos alfileres para romperlo. A veces hasta los lubricantes pueden lacerar el material del condón. Por eso es que yo siempre les recomiendo. Pero el condón no tiene algo que se llama anonoxinol 9 para que no preñe. Hay algunos que sí lo tienen. Hay otros que no lo tienen porque pueden dar un poco de rash a pieles sensibles. A pieles que son un poco más sensibles. Ok, Brandy. Muchas gracias. Está bien. Ya tuve sugiud esta información. No puedo creer que la respuesta es exactamente lo que hace cinco minutos nos tripeamos al estúpido de Scofil por hacer. Pues no. Pues de verdad. Felicidades. Tú sabes que eres el que sabe. Así que sigan. Síganlo. Síganlo para más consiguiente. Sigan a Scofil y compren bellaqueras en Femca. Te queremos mucho, Brandy. Feliz Navidad. Y gracias por los regalos y por los totitos. Un beso. Los totitos. Cabrón, mira lo que dice. ¿Qué dice la cara por el lado? Color latina. No, mira, pero mira. Mamacita latin color stroker. Es color latina. Latina, papi. Color latina. Mira, ¿y qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que dice ahí? Está dura, está dura. Sleep your manhood in tu mamacita's hot, wet pussy. ¿Qué es eso en español? Como que... Cabrón, pero en verdad. No, pero dame. Está bien loco el tamaño de eso. Aquí dice. Está aquí. Sleep your manhood in tu mamacita's hot, wet pussy. Sleep es resbala. Resbala tu hombría. Dentro del toto mojado de esta mamacita. Wow. Oye, chaval, un lubricante. Prendínoslo de eso, con lubricante, con cositas para ponerle a estético de comerse. Hay que darle mucho lubricante. En verdad, un regalo de Navidad súper diferente y súper cabrón. Ok. No, entonces... Bueno, ya. No quiero entrar en esta conversación porque ya mi pareja es mamá. Y regaló una lencería y el comba se la puso. Eso estuvo cabrón. Ah, lo vi. Ah, lo vi, lo vi, lo vi. Me casqueteé mirándolo. En realidad... Para personas que tienen pareja de muchos años, está bien cool... ¿Tripear? Tripear. Y experimentar con ropita y de momento incorporar a la comba en ropa de lencería. ¿Tú te imaginas tú chingando que entre comba? Que me pare ese bicho para... Fue cabrón. Mira... Estoy aquí. Este... Encontré... Encontré probablemente la mejor broma que yo he visto en TikTok. No sé si ustedes... En realidad estoy adentrándome en el mundo de TikTok, cabrones. ¿Cómo yo encuentro mi... A las cosas que yo le di... H&M es el que debe saber. ¿En qué? ¿En qué guardaste en TikTok? ¿En el profile? Estoy en el profile aquí. En algo que... Aquí, aquí. Ok, cabrón. Esto es una broma. Ah, by the way, me encanta esta canción. I don't wanna talk too high and mighty because tomorrow I may fall down on my face. Don't let thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Hey, hey, hey. Don't let thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. Pero lo que dice esta cabrón es... Good beautiful day. Gracias por el... Sunshine. Lo que dice es opuesto. Es como que te doy la gracia por el sol, te doy la gracia por la lluvia. Te doy la gracia por sentirme bien. Te doy la gracia por el dolor. For rain. Thank you for joy. Thank you for pain. La he escuchado un par de veces. Te la sabes completa, cabrón. Recuérdate que ahora... Yo te he escuchado música de TikTok, cabrón. Cabrón. En realidad, sí estoy escuchando. Cabrón. Letra por letra. Beautiful rain. Thank you for this. Es que, cabrón, estoy... Thank you for that. Estoy en una época... Estoy bien positivo, cabrón. Thank you for food. Thank you for hunger. Como que si le voy a dar gracias a Dios por la comida, tengo que darle gracias a Dios por el hambre también. Porque el hambre es lo que hace que la comida esté cabrona. Y si le doy gracias a la comida, tengo que darle gracias a... ¡Qué rico se siente cagar también! Jangueando mucho con Draco. Ok. Pues nada, encontré... Encontré la mejor broma. Una broma porque lo malo de las bromas de redes es que a veces son muy elaboradas, cabrón. Hay un tipo que es viral en TikTok que tiene unas pistolitas como con una pullita. Y le llama a la mujer. ¡Mira, mi amor! Entra pa' acá. Y hay una bomba como con leche o algo. Y él le dispara. ¡Ay, a la vez! Le da la bomba. Y lo que está dentro de la bomba... ¿Lo han visto? Sí. Y está cabrón. Y lo hace cabrón. Tiene la mujer cabrón cubierta en leche todo el día. Con esas bromas. Pero me encantan los videos, pero una broma muy difícil de ejecutar en tu propio... Con tus familiares y amigos. Pero hay una broma que está viral ahora mismo en TikTok. Y es como que tú estás así. Por ejemplo, yo estoy... ¿Quién es tu artista favorito, Jeremia? Eh, Drake. Ah, sí. Ok, si yo soy tu papá. Yo estoy así. Te estoy grabando aquí. Y digo, anda pa'l carajo, mira. Mira, eh... Drake muerto a la edad de los 32 años. Y estoy grabando. Tú dices, ¿qué? Y sí, de un ataque al corazón. Anda pa'l carajo. Y esto que les voy a poner ahora es un compilation... De eso. De eso. Cabrón, esta es la mejor. Hagan esto. Por favor, no... Yo vi uno de Marena como si estuviera hablando por FaceTime. Y está el pana allá. Y ella como le dice, no, porque no tengo ningún pana soltero. Y se ve el tipo... Como que... Cabrón, ¿cómo qué? ¿Yo? Pero estuvo bien cómico porque él está ahí normal en su teléfono. Ella está hablando como si estuviera con la amiga. Y cuando dice soltero, el tipo mira como que... Wow, ¿por qué no me recomiendas a mí? Igual, yo he visto uno que es como... Es como que... Una chamaca con tres hermanos celosos, cabrón. Y empieza a hablarle como si estuviera cuadrando un date. Como que, ah, no. Estoy sola. Y los hermanos, tú los ves como que empiezan a mirar el reojo. Hasta que se paran así como que, ¿qué carajo pasó? Sí, sí. Sí, sí. Qué mamá. Los hermanos son tan mamados. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Ok, checajate. Ya, la que chiche. Oh, my God. Martha Stewart dead at 81. Martha Stewart, cabrón. ¿Estás mentira? Oh, my gosh. Billy Joel dead at 73. ¿Qué? Paul McCartney dead at 80. ¿Qué? No, no way. Yes, from heart attack. Sir Paul. Are you serious? Yes. Sir Paul. Oh, there's only one beetle left. Oh, my God. What? Barbara Streisand dead, age 80. What? Oh, my God. Jennifer Lopez dead at 53. Oh, my God. No, it was 40 degrees. John Bon Jovi dead at 60. Shut up. No. What happened? Charlie. What happened? You. That wasn't even funny. No way. Anderson Cooper. What? He's dead at age 55. What? What? Heart attack. No more fucking way. You're lying. Oh, my God. Tom Cruise. Tom Cruise is dead at 60. What? Shut the fuck up. Luis Miguel muerto los 53 años. No me digas. Te lo juro. ¿Qué pasó? Attacké Corazon. No inventes. Oh, my God. Mom, 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 mom. Oh, my God. Dolly Parton died at 76. Dolly Parton's dead? Yeah, she died at 76. Dolly Parton's dead at 76. Dolly Parton's dead at 76. No. Oh, my God. Oh, my God. Donald Trump dead at 72. Son humanos. Se van a morir también. No. Was found in the breakers. Drugged by hookers. No. No. What? Snoop Dogg dead 51. Don't say that. I swear to God. Oh, Ruby, I was only playing it with your way in the other night. Oh, my God. I can't believe it. Are you fucking serious? He's having to get shot. He's having to get shot? Yeah. Oh, my God. Get the news on. You're fucking fucking funny. You're fucking shit with bitch. Oh, my God. What? What happened? Nancy Pelosi dead at 82. No. Marco Antonio Solís muerto de los 62 sin partos. No es cierto. Ay, no es cierto. No puede ser. No. Esa es la última, cabrón. Qué buena broma. Una broma de mal gusto. Pero está buena. Pero, cabrón. Pero está cabrón como reacciona. Como que, ¿qué? Tú ves. Cabrón se puede morir cualquiera. Son humanos también. Pero te das cuenta que la gente lo sufre como si fueran familiares. Como que cuando tú eres bien fan de alguien. A mí me pasó eso con COVID. O sea, con COVID. Yo no sabía que yo iba a llorar por alguien que, pero de momento, hablando con mi hermano me dijo, pero es que uno lo está viendo desde chamaquito. Eso de momento se vuelve un familiar. Claro, y con COVID, cuando yo estaba jugando a PlayStation. Ojalá hubiera sido eso. Y me lo dijo. Ojalá, en verdad, sí. Pero yo estaba jugando a PlayStation y Buggy me lo dijo. Y yo pensé que era una broma. El mundo lo cogió como la hacía al principio. Y después como que no, no, en serio. Y cuando lo posteó TMZ, ahí fue que yo dije, eh, espérate, ¿qué pasó aquí? Y después vino el país de Buggy. Mira, se murió COVID. Y yo, eh, dame un break. Y ahí entré como en un shock, cabrón. Y me quedé así como una hora, cabrón, pensando en si era cierto o no. Hasta que confirmaron lo de la nena y ahí fue que empecé a llorar, cabrón. Como si fuera mi tío. Él se murió poco antes de la pandemia, ¿no? Sí. Creo que fue febrero, ¿verdad? Febrero. Yo estaba de gira con eso. O finales de enero, no sé. Entonces, me acuerdo porque pocos días después, en un show, en la impro, estamos en un helicóptero. Y dijimos, oh, COVID, y estrellamos el helicóptero. Ya no era tan gracia. Y fue como que la gente dijo, hey, uh, 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 unos chistes con eso. A menos que fue Kiko el del helicóptero. Sí. Kiko el que siente, se lo puse re en esta idea. Pero sí, con COVID fue como que bien serio. Esa es la muerte de Celebrity que más tú te has sufrido. Sí. Pero sufrí. O sea, yo estuve como que una hora así, como que, ah, diablo. O sea, bien va estripeado, días. Como que fue todavía es la hora que veo cosas de NBA y mierda. Y digo, ya lo, COVID, puñeta. O sea, como que estuviera con quien estuviera vivo. ¿Tú te imaginas haber estado vivo para la muerte de Roberto Clemente? Porque la manera en la que él murió fue, cabrón. Este tipo iba a llevar suministro a Nicaragua, que creo que habían tenido un terremoto o un huracán. No me acuerdo, una de las dos, pero... Pero, cabrón, qué manera más trágica, heroica, martírica de morir, cabrón. O sea, yo estoy seguro que eso fue... O sea, si tú le preguntas a la generación que estaba viva, ya eran adultos en los 70, ese fue el COVID de ellos. Sí, sí, sí. No, tú vas a decir, Bencho, que antes... En el viejo San Juan hicieron como un mural bien grande. No un mural, era en madera, decía 3.000. Pero en los 3... Si tú te parabas de lejos, era que leía los 3.000. Si estabas de cerca, pues habían fotos de él contándote ahí. Hay videos, no videos, hay fotos de él metiendo cosas y qué sé yo. Y después, cuando, o sea, como que murió el avión. Y yo creo que no me acuerdo si lo encontraron o no. Yo creo que antes había muchos accidentes de avión, cabrón. Porque yo me acuerdo... Los pilotos no estaban baja detrás. La bamba, el tipo que cantaba la bamba, yo creo que también él se murió... Estrellado. Estrellado. Todavía, amor, eres gente estrella. Sí, pero yo cuando un avión se estrella es una super noticia. Yo creo que era como 50-50. Usted montaba en un avión y era como que... Ok, puede pasar cualquier cosa. Estoy hablando mierda. No sé. No sé. Pero yo pienso que ahora los jets privados son como que lo que... Cada artista que tú has entrevistado va a tener una mala experiencia de un jet privado. Que parece que esos tipos de los jets están guiando mal. Sí. Y es que también... Llegan borrachos. Un tubo, cabrón. Eso es un tubo de metal. Yo prefiero estar en un tubo de metal grande. Drey tiene un avión... Ah, Drey es el más inteligente. El jet de... El avión de Drey es comercial. Pero de él. Pero de él. Si él compra un avión como de esos grandotes, no, un jet privado. Acabo de pensar en algo. ¿Qué? Barbony ya está para comprarse uno de esos bien gigantes. Sí, sí. Airbony. Esa es la próxima adquisición. ¿Cómo le va a poner de nombre? El Chente. El Chente. Estaría cabrón. Estaría cabrón. El Chente. Airbony. Airbony. Y pone una foto mía así. Mara, ¿alguien caga esa foto? Tacho, es un avión. Por favor. Pero, ajá. Dile a Drake y conviértelo en el de Chente. Como que Drake usa ese avión regularmente. Es el que él usa. Y tú puedes estar un ejemplo en New York y lo ves. Pero, pero... Yo me imagino que a dónde. Tú invertir en ese avión, tú lo vas a usar para... Pero ¿por qué? Eso no es... No hace sentido. Digo, pero también... Para su bolsillo. Ah, pero para el de él sí. Que ese bolsillo está el carete. O sea, pero lo que digo es que estás gastando... No, no, no. Lo que... Yo sé que él puede, no estoy diciendo... Pero que no es... Porque yo entiendo que un jet privado es costo efectivo. Porque, por ejemplo, en términos de alquiler... Tú alquilas un jet privado. Creo que te cuesta entre 18 y 36 mil pesos la hora. Algo así. Sí, hijo. Y tú haces el cálculo, metes a 16 personas... Ah, guay, pero es que él lo llena. Seguro lo llena de su equipo. Oye, se lo presta también a Toronto, a los Raptors. A veces ellos se montan ahí y viajan para otro lado. Pero por dentro es una estupidez. O sea, no es un avión así con los asientos. O sea, es un avión gigante y por dentro es un hotel. Un hotel. Sí, sí, es un hotel, cabrón, en el aire. O sea, en el aire. Eso que él tiene ahí para darle. Y lo presta peso mismo. Lo presta peso mismo para que se le coste... ¿Él hace qué? Cuatro millones al mes, cabrón. ¿Cuánto tú tienes que generar para poder decir que eso... ¿Cuatro millones al mes es lo que él hace? Bueno. Estoy seguro que hace más. Hace poco. Pero ajá, por decirlo, ¿cuánto tú necesitas como para que eso no sea una boquera? Cabrón, tienes que hacer 20 millones al mes. Pero para tener ese avión con cuatro millones, porque tú... Si lo tiene corriendo por eso, porque por eso es que lo hace, porque dejarlo para ver lo que te dejo del avión. Si lo tiene prestado y metiendo... Sí, sí. Pero yo pienso que tiene el torque para mantenerlo y se ve, cabrón. Estoy buscando fotos. En verdad, si yo fuera súper millonario, yo creo que esa sería la inversión. Hay gente que dice, no, que si las piezas, pero cabrón, tú tienes un avión tuyo para ir por donde te dé la gana. Cacho, claro. Y obligado tiene a su piloto personal. Pero parece que los jef privados guiadas en Washington. Entendí la respuesta. Para el que sepa, que se ríe y el que no sepa, vean la película Flight. Parece que los jef privados son el que va a guiar a todo el mundo. Una champañita de esos, del corillo atrás. Todos los artistas que han venido aquí te han dicho que han tenido un mal aterrizaje. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en un avión? Una... Ya, es que no me acuerdo cuál fue, pero una... Una turbulencia. Una turbulencia bien mala. Y como que estuvo una vez también que dijeron que la goma... La goma de salir estaba media pillada. Y como que estuvo un ratito más dando vuelta y después salió. Mere, puñetón. ¿Sabes qué? Piloto que me escucha. Piloto que ve este podcast. ¿Cuál es la necesidad de decirle a la tripulación? Mira, estamos teniendo problemas con la goma. No sale. Olvídate, cabrón. Es que se escuchaba. O sea, como que el lector salió no se escuchaba, cabrón. Como que... Habían que decirlo. Tenían que decirlo. Hay una película vieja dirigida por... Por Steven Spielberg. Que se llamaba Amazing Stories. Y era creo que como tres cortometrajes de cosas... Maravillosas, imaginarias. Y había... Creo que la primera... El primer cortometraje de la película... Este piloto... Este avión como de guerra... Que tenía abajo una burbuja para disparar. Una metra... Que estaba abajo. Entonces los... Las gomas no bajaban. Y era como que... Pues cabrón. El tipo... El chamaco que estaba ahí. El metralladista. Tenía en la película. Estaba haciendo un dibujo. Y empieza a dibujar el avión. Así... Aterrizando plástico. Estrellándose. Y él como que... Explotando. Y todo jodido. Yo creo que busca el agua o no. Buscar el agua. Bueno, míralo. Como termina la película. Spoiler alert. Esta película es como de los 80. Él dibuja... En su libreta... Las gomas. Y hace así. Y se empieza a imaginar las gomas. Y de momento... El avión aterriza con unas gomas de muñequito. Te lo juro, cabrón. No la veas. Amazing story. Hacho, no se está ligado. Pues cuál es tu... Ajá. No, no, no. De mala experiencia nunca he tenido. Lo más así es que pues una turbulencia se quedó bastante rato y yo empecé a dudar. Es bien malo. De mi vida. Si iba a caer vivo. ¿Pero qué iba a decir que te interrumpí? No, que siempre te lo menciono, pero siempre me acuerdo de... El cortometraje ese que tú pusiste una vez. Que están todos en un avión y... Ah, ¿tú conoces a tal? Sí. Adiós, yo conozco a ese también. Y el objetivo era estrellarle el avión que había con todas las personas que... Esa es la mejor, una de las mejores películas que yo he visto en media. Yo sé que siempre menciono The Will Be Blood, pero esta película se llama Relatos Salvajes. H, súper caro. Es una película argentina. No está en Netflix. Escha para allá a poco. Pero creo que la puedes comprar en Amazon Prime o si está en alguna plataforma, vean... Relatos Salvajes. Relatos Salvajes. Pero era como picar en partes, ¿verdad? No, no, es que cada... Ese era un clip de la película. Eso es un cortometraje. Sí, porque son relatos. Son cortometrajes diferentes, como 10. La película tiene como 8, como 8 cortometrajes, pero cabrón, súper bien escrito, súper bien actuado, una historia bien fuerte, algunos son bien fuertes. Ese es el primero, la película abre con... Acho, qué clase de... ¿Verdad? Qué clase de opening. ¿Tú sabes que tuve una buena experiencia en un avión? ¿Quién? Kevin Roldán. ¿Qué es lo que pasó? Ah, él dijo algo. Y Anuel... No, es que yo soy bien hater del... Y ya la gente va a entender... Karen, yo odio a Kevin Roldán y lo hago público y lo quiero hacer público y que él me vea. O sea, no sirve. Karen, yo... ¿Quién es Kevin Roldán? El colombiano. Un artista colombiano que se crea Arcángel. Ajá. Pero él subió un video que el avión se estaba estrellando, se iba a estrellar y él está con la novia y él está... Miren mi mano. Pero este no le tiembla. O sea, la del teléfono está bien derechita, pero esta es la mano. Miren cómo estoy porque el avión se iba a estrellar. Karen, ¿quién carajo prende la... Y es como yo... Estaba hablando eso con Carlitos y Carlitos dice... Bueno, hay veces que a lo mejor no lo pero yo le digo... Karen, el que crea contenido y sale todos los días en un podcast, pues... Es más perdonable que se quiera grabar porque... Pero Karen, tú eres un artista. O sea, como que graba cuando el avión aterrice. Ya, tuvimos una mala experiencia. Ahí, pues, hacer contenido. Pero todo ahí, cuando tú no hubiera abrazado... Achú, miren mi mano. Cabrón, ayer... Y este, pero este nada, cabrón. Este ahí. Ayer yo puse... Descagué el nuevo tema. Suscríbete. Dale like. Previene el álbum. O sea, este puso un preview ayer y que con el Mairi. Pero, cabrón... Y está todo el mundo en los con... El amigo de Scofield. Yo puse ese... Yo puse ese clip para que Scofield comentara, cabrón. Y yo puse porque ese cabrón existe. Yo vi que me salió en el feed y yo dije... Achú, lo voy a postear porque sé que Scofield lo va a ver. Y, cabrón, Scofield comentó al rato... Ah, porque esto está... Ajá, porque este cabrón existe. Porque este cabrón existe, cabrón. Y yo, misión cumplida. Pero Kevin Roldán lleva un par de años ya, ¿no? Sí, sí. Seguí mierdeando. O sea, como que... Una cara de mierda. Pero, ¿quién fue el que dijo que no iba a...? Este es el Scofield que ahí me gusta. Una cara de mierda. Cabrón, sí. Hay un tipo que ha cagado con cojones. Se llama Kevin Roldán. No, pero es que me salió en la mitad porque... Siente como que... No, pero él lleva años, ¿verdad? Y yo, sí, mierdeando. Él no le baja. Estoy como yo tratando de cambiar el tema con Draco. De que J-Lo me mame el bicho. Ah, tremendo. Vamos a cambiar el tema. No, pero J-Lo es una pendeja. Fatal, fatal. Pero tranquilo. No, pero J-Lo está tratando de hacer Whitney Houston. Chente, ¿verdad que eso es una mierda? Le digo, sí, sí. Podemos cambiar el propio tema. Y después ahí, tú trataste de cambiar el otro día y él ahí, le hace falta humildad. Y me derrisa como que, ah, ¿es un tema con ella? Y él le va a pasar. Lo, lo, lo. Y ahora que quiere dar la cara. Y yo, yo, yo. Tranquilo, Draco, tranquilo. Sí, él es demasiado real. Tranquilo, Draco. Ah, puñeta, que yo iba a decir, estábamos hablando de Kevin Roldán. Ah, ¿quién fue el que dijo los otros días? Creo que fue Brian Mayer, como que tenía un disco con Kevin Roldán. Pero nosotros tratamos de hacerlo, pero que el equipo de Kevin Roldán, yo culo, no va a salir nada. ¿Tú crees que tú crees de eso? Esto es real. Si hacemos una encuesta y la podemos hacer en los comments, todos los que sean de Colombia, escriban a quién le gusta a Kevin Roldán. Vas a ver que todo el mundo le tira hate también, hasta a los mismos de su país. Claro, pero claro que esto está influyendo. No, cabrón, es real. Yo no voy a ir para allá. Como que llegamos cinco minutos hablando bien de Kevin Roldán. No, cabrón. Allá lo tienen como alguien. El primer Kevin famoso que yo conocí fue Kevin de Jomalón. El Kevin de Jomalón, ya chocaron, yo viví obsesionado con Jomalón. Yo quería salir en Jomalón 2. Y cuando salió en Jomalón 2, cabrón, yo soñaba, te lo juro. Yo vi esa película tanto que yo, mi sueño. Ahí yo creo que nació mi deseo actoral, cabrón. Yo quería salir en esas películas con Jomalón 2. Y en verdad yo pensaba que era tan posible, cabrón. Como que un nene latino de momento. Kevin. ¿Qué? El año que viene para diciembre. Vamos a hacer una de nosotros y tú hacemos una. Y tú la actúas. Es que, cabrón, esa película. Con tu nene cuando crezca. Y tú eres parte de los malos. Ya la tenemos. Tenemos los nenes ahí. Cabrón, ponte a pensar. Esa película. Número uno, una obra más. Yo la vi recién. La vi hace como dos navidades atrás. No, yo la vi hace como un mes. Vi la uno, creo, en Disney+. Cabrón, está súper bien hecha. Vamos a estar la dos. La dos, no me acuerdo. Esa es la de New York, ¿no? Ajá. O sea, no la vi esta vez. Es verdad, sí la vi. Sí, que se queden al hotel, creo. Que sale Trump. Es verdad. Trump sale la dos. Pero la uno, yo la revisité. Y es entretenida, ¿sabes? Y está súper bien hecha. Y es bien lenta. Yo me acordaba. Yo pensaba que esa película arrancaba. Y ya los pillos están dentro de la... Cabrón, eso es un slow burn. Se traerla como media hora. Toda la familia primero que se van de viaje. Después lo dejan. Después ha hecho un Raúl un cabrón para después... Ajá. Él se queda varios días solo. Y como al mes de estar solo es que llegan los pillos. Y la película es en real time. Ay, cabrón. Pero los pillos... Está bufía, en verdad. Esa película está bufía. Pero imagínate si esa película está cabrona. Y fue dirigida por alguien respetado. Que consiguieron que uno de los pillos fuese Joe Pesci. Joe Pesci es un actorazo, cabrón. ¿Quiere el director? Joe Pesci tiene... ¿Qué? El bajito. No, lo que puede ser que era el director. El director es el mismo director, yo creo, de las películas Breakfast Club. Vamos a ver cómo se llama. En verdad hasta me gustan esas películas. Son de la infancia y bien cabrón. Pues cabrón, pero... Ok, Home Alone. John Hughes. John Hughes. Ok, John Hughes. Fue un director famoso. Yo creo que murió. Fue el director de... Mira esto, cabrón. Algunas películas National Lampoons. Diablo. A mí me encantan esas películas. Sixteen Candles, Breakfast Club, Weird Science. Ferris Bueller's Day Off. Planes... No te suena ninguna de estas. Planes, Trains and Automobiles. National Lampoon, yo las veía. Uncle Buck. Una mierda. Estás loco. Curly Sue. Home Alone 2. Ah no, Home Alone creo que fue productor. Anyway, whatever. Me gustaba National Lampoon, la de European Vacation. ¿Tú has visto la película? La he visto toda. Es la mejor, cabrón. Es una hermana que era súper fan de esas películas. Esas películas, hoy en día no se puede hacer esas películas. Yo me acuerdo, en una de esas películas hay una parte que él está guiando y su familia está, todo el mundo está durmiendo y en el carro al lado de momento llega una rubia y él le empieza a tirar como que... Y ella, la rubia empieza a hacerle cucas monas. Y se supone que tú estás viendo esa película y te estás disfrutando, te da risa como que te van a coger. O sea, hoy en día, ese chistecito no procede. Igual como que creo que había un chiste que amarraba el perro a la parte de atrás. En una parte de la película, ellos van a casa de unos primos o algo y amarran al perro al bopé del carro. Están guiando y dicen, adiós, ¿dónde está Coco? Y mira, y este es Leech. Súper inapropiado, cabrón. Era como la de American Pie también, esas películas yo creo que ahora... American Pie querían clavarse a la maíz de Stifle, cabrón. Y se la logra clavar en la última película, el inteligentito. ¿Sí? Sí, se la logra clavar en la última película. Es un par que soca el cabrón. Pues, esa película fue la que se inventó el término MILF. ¿De verdad? Yo creo que el término MILF, Mother I'm late to fuck... Creo. Mucha mierda yo hablo, cabrón. Pero puede ser. No, mentira, perdón. No era... Me confundí porque sé que alguien en los comentarios... Creo que es... Tranquilo que los vamos a leer para ver el hate de Kevin Roldán. No, pero creo que el chamaco se clava a la maíz de Stifler. Y en la última película, Stifler se clava a la maíz de él. Porque parece que está buena también y como que le hace el payback. Se clava a la maíz. Mira, aquí preguntan... The term MILF is used around the world, but where did it come from? Was American Pie really its first use? We decided to do some digging and now we have the complete list... Ok, no tengo tiempo para leer esto. Bueno, bueno, ahí está. A mí me gustaba también... Creo que había una que se llamaba Airplane. ¿Era Airplane? Uh, durísimo. Que salía de asunto. No, no. El que había una así que era... Sí, había una de las... No, no, el que salía ahí era Kevin Roldán. Airplane salía así el viejo de pelo blanco. Ajá, sí. Cabrón, eso es un clásico de la comedia. A mí me gustó esa película. Esas películas son bien raras porque tú... Son como unos chistes... ¿Tú nunca has visto Airplane? Es que no me acuerdo cuál es. Ahora mismo. Esa es la que la caratura... La caratura tiene una vuelta y una bola. Sí, es que el avión está hecho como un nudo. Es que el avión está hecho como un nudo. Pues esa película, yo no sé quién es el director o los directores, pero tenían un sentido del humor bien creativo de juegos de palabras. ¡Ah! La comba le encanta el... Estoy seguro. ¡Comba! A mí me gustaba la de pelota, que eran... Ya se me olvidó el nombre de eso. Bitch Warmers. No, que eran... Major League. Major League. Que eran los indios. Los indios de Cleveland. Esa yo me jugué bien cabrón. Ok. Comba. ¿Cuál es una película ochentosa de comedia que te venga a la mente? Dí la primera que te venga a la mente. Naked Gun. ¡Ya! El mismo actor. El mismo actor. Esa es la otra que yo estaba buscando. Y la de... Así como del aire. Así como del aire, pregunta. ¿Del aire? Algo que sucede en el aire. ¿De comedia en el aire? Sí. La de... ¿Cómo se llama? Snakes on the Plane. No. ¿Cómo se llama? ¡Ya, diablo! Ese otro no me acuerdo de esa, cabrón. ¡Snape! ¡Ya, lo caron! Pero yo no me acuerdo de esa. Pero esa es la película... Es una mierda de película, cabrón. Cabrón, esa es la película más... Esa es seria, pero es una mierda de... Cabrón, ¿qué estudio pensó que es buena idea? No, 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 cabrón. Anaconda estamos en la Amazonas. Ahí, Anaconda. ¿A quién se le ocurrió? Como que, mira, es buena idea invertir millones de dólares en producir una película en donde alguien mete un maletín con culebra a un avión y las culebras se apoderan del avión. Vete pa'l carajo. Anyway, estamos hablando de Airplane. Lo mejor de esa película es Samuel L. Jackson. There are motherfucking snakes on this motherfucking plane. Ahí, ya la lleva otra así. Pero mira, Airplane. ¿Tú has visto Airplane? No, no la he visto. Esa es la que está como un ocho así en la caratura. Sí, esa misma. Creo que la he visto, pero una sola vez y ni me acuerdo. Es que esa película tiene un montón de chistes de palabras y... Pensé en ti, cabrón. ¿Tú te acuerdas de Tremor? Tremor, sí, claro, cabrón. Es como unos monstruitos. Que están debajo de la tierra, como que salían... Que es con Kevin Bacon, que no salían de la... Esas películas a mí me encantaban. Era como que ya, la voy a ver con cojones. Como que esa estaba bien tripulosa. ¿Tú te acuerdas? ¿Por qué? Y está el Chill Trooper también. Yo vi que a mí como que... ¡Ja, ja, ja! Goony. 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 Este... La de Sandra, ¿qué se llama? La del perro que la bola cae aquí, cabrón. Yo era famoso en mi urbanización por esa película, porque un nene decía, tú sales de estarlo, tú eres el nene de los pueblos. Y yo decía que si ese nene al día de hoy piensa que él se crió con el nene de Sandlot. Y para colmo, el mejor personal que se tiró a la... Salva vida. Esa, en verdad hay un par de películas viejas que están gufiadas. Y la montan. Y hay otras que uno ve ahora y dice... Los otros días vi la de la que las nenas se ponen chiquitos. Tony and John the Kids. Y me la tripié de nuevo como chamaquito. ¿Y se ve bien los efectos? Se notan cambios, pero no molestan tanto. Fíjate, es como que... Pasa, pasa, pasa. Se pasan. Y ahora muchas salen remaster, cabrón. Uno ni se da cuenta. ¿Por qué hacen el remaster? Sí. ¿Sabes quién necesita un remaster? Kevin Roldán. Cabrón, ¿pero por qué tú odiabas a Kevin Roldán? Una mierda, cabrón. ¿Pero por qué? Porque hay cosas que no deben existir en la música. O sea, él puede existir como persona. Yo no le voy a decir nunca a nadie que necesita como persona, pero en la música, esa persona no debería existir. Pero es que él... Cabrón, no, cabrón. No tiene nada. No lo saludó. Pero Flo... No, no, yo ni lo he conocido, cabrón. Yo ni lo he conocido. No tiene nada, cabrón. Incluso la gente empezó a saberle porque se parecía el cángel, cabrón. Como que... Demasiado. Había una canción que tú no sabes si era el cángel o él. Y él no es de esta cepa que salió ahora... No, lleva ratito, lleva ratito. Lleva rato, lleva rato. Y ese se ve. Ahora yo creo que está medio mal de esto, pero se le veía que era arrogante y todo. Se le notaba hasta cuando hablaba y toda la mierda. Es como que... Chapa allá. Chapa allá, bobo. Hablando del imitador de Arcángel, que Arcángel dijo que no le gustó la entrevista de Ricky Yank. ¿No viste eso? Yo no he visto eso, no he visto eso. Es porque no vino para acá. ¿Verdad? Espérate, pero ¿sabes qué? Vamos a buscar eso solo poste otra... No es Trap House, eh... Ya, es que hay un montón de... Trap World, Trap Casa. Cángel, Nicky, Llamour. Trap Chente. ¿Qué crees de una Trap Chente? Es el nombre del avión de Bad Bunny. Trap Chente. Trap Chente. Trap Chente. Trap Chente. Ok, espérate. Ahí está. Trap Chente. Sí, creo que fue porque... Porque era bien editada, cabrón. Ajá, esto, hermano... Está en alguna entrevista en el podcast 555, creo que se llama, que es un podcast que ellos están comiéndose el concepto... Esto era el podcast de Arcángel. Es que él fue a un podcast. Arcángel fue un podcast los otros días, me imagino en su ruta de medios para promover el disco, que se llama 555, el podcast. ¿Y cuál es el concepto? El concepto creo que es que estás comiendo cereal o mantecado, algo. Hay un bowl mientras te entrevistas. La cosa es que en este podcast, Arcángel dice que él hizo un podcast de otro artista y no me gustó. Pero eso era cuando él hacía los podcasts de la... Entonces el entrevistador juiciosamente dice, rápido lo cachas, y dice, un podcast de un rockstar. Y en verdad, Arcángel no está encojonado con Nicky, pero parece que él dijo en el podcast como que él ya se había dado cuenta que gastar dinero en carro no hacía sentido, porque él puede brillar sin esos carros, inclusive puedo brillar hasta más que tú, alegadamente le dijo a Nicky Young. Y que... Eso no salió. Que eso no salió. Que estuvo bien editado. Eso es todo. Y él dijo, ah, es que las entrevistas de él son como flow programas, así como... O sea, como si fuera un Jimmy Fallon, porque así era lo de Nicky Young. Era como un Jimmy Fallon, él tenía música y todo. Me sorprendió que... Muy bien. Ajá, Arcángel es como el Scofield del mundo. Es que debe ser el mundo así, muy bien, para que la gente sepa. Y Nicky Young no ha venido aquí, se lo digo de nuevo, cabrón. ¿Cuándo va a venir para acá? ¡Nicky! Ah, Nicky Young no ha venido para acá. Una pichadera, cabrón, para venir para acá. Pues no venga. ¡Nicky! Se jodió ya el podcast. ¿Sabes qué? Se me olvidó decirte. Él me escribió hoy que quería ver. Cabrón, ven. Se va a ganar una entrevista, cabrón. Váyate. ¿Qué hay de diferente aquí, cabrón? Ya he ido a todos lados, pues ven para aquí. Usted para acá, Nicky. Tú sabes que yo creo que Nicky Young hizo stand-up. Cabrón, qué buen podcast. Pues cabrón. Este es el... Si llega a venir para aquí, es una buena pregunta. Y... Quiquean bien, cabrón. Él hizo stand-up con Juancito, un venezolano que yo he estado en su podcast. Y... Coño, Nicky Young sí que lo ha intentado todo, cabrón. Juancito. O sea, lo ha hecho todo. No ha intentado todo. Menos venir para acá. Menos venir para acá. Nicky Young. Es lo único que fue. Hasta el Netflix ha salido, cabrón. Y no ha venido para acá. Chico, Nicky. Pa' acá. Coño. Bueno, no. Quizás no... Es posible que me lo estima. No, pero eso... Una pregunta que puede estar ahí en tu libreta si viniera a dar la entrevista. Cabrón. En verdad... Tengo que llamar a Juancito porque me acuerdo, Juancito, Venezuela, un saludo desde Puerto Rico a Miami, con mucho cariño. Él promovió. Él dijo, voy a estar... En un momento, él empieza a promover que iba a tener a Nicky Young. La gente piensa que, ah, va a tener a Nicky Young en el podcast. Y me acuerdo que él hizo un contenido diciendo, mira, no, no es que él va a estar en el podcast. Es que él va a estar haciendo stand-up conmigo. Cabrón. 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 Tú tuviste que haber visto eso. O sea, no te lo puedes haber inventado. Exacto. Estoy seguro, pero no sé si se llevó a llevar a cabo... Ah, si se dio. Él te la promo. Ajá, vi como... ¿Sabes si yo tengo el número de Juancito? Cabrón, yo tengo una... Yo siento que... Yo tengo como tres rutinas. Ya, ya, las tres rutinas. Vamos a hacer un trepa de aquí para... Nunca lo voy a hacer, cabrón. Yo siento que nunca voy a romper ese... Ah, no, no. Vamos a hacer uno digital. Yo tengo stage fright. Ajá. Un trepa de aquí digital. Ahí, hacemos un... ¿Y no te atreverías ahí? Y traemos a 10 personas. Ah, pero vamos a estar nosotros. 10 personas. Pudiera hacerlo, pero me da stage fright, cabrón. Pero si estás aquí. Eso es lo peor del mundo, cabrón. Pero siento que va a dar risa. Cabrón, yo me acuerdo la primera vez que yo hice stand-up, lo hice en un sitio que ya no existe, cerca de Matadero. Y había un cuartito, algo que estábamos usando como flow camerino. Y yo quería estar solo. Yo quería estar despejado, solo. A mí me da con caminar. Ya no tanto, pero me ponía tan cagado que me daba por estar caminando, pensando, repasando el set en mi mente. Y entró un tipo, mano. Y no dejó de hablarme, cabrón. Yo estuve hablando... Se parece a Paul jugando a Warzone, cabrón. Yo estuve hablando... O sea, no pude... Me fue bien, gracias a Dios. Pero me fue bien porque había un montón de gente que me querían, y amigos míos que me apoyaron y eso. Pero... Ajá, fue horrible. Paul no se calla jugando a Warzone. No se calla la puta boca. O sea, yo entiendo... Cabrón, Warzone es un juego. Pero es en serio, cabrón. No está ahí. Si tú te mueres, muteate, cabrón. No hable. Ah, en seguida. Mientras él no está jugando, se pone a hablar. Se pone a hablar, cabrón. Cabrón, no seas tan huele de bicho. ¡Ah, mira! Hoy fui para a tal lado y yo así. No seas tan Kevin Roldán. Dale, ¿qué tienes que decir al respecto? Papi, no. Que tienes que decir la verdad. No se calla la boca. Sabes que siempre... Mira, no te veas ahí, no te veas. Y yo me muteo. Mira, échate para acá. Cabrón, ayer le estabas hablando con cojones. No, cabrón, ¿por qué? Porque no hablaba con... No jugaba con usted hace cuanto a común, cabrón. Pero nos ves todos los días. Quería conversar. No es triste nada. No puedo conversar con ustedes. Pero es que no es lo mismo como que... No es lo mismo como que jugar, ¿me entiendes? Con el corillo, que verlo aquí todos los días. Porque a este cabrón lo jodo. Pero... Ahí sí, ahí es bota la bola. ¿Y de qué habla? ¿De qué habla por...? Eh, ay, en el trabajo, eh... Nada que tenga que ver. No está ayudando. Vete para la derecha. Vete para escuchar los pasos de los malos. Y te matan, cabrón. ¿Y uno no puede mutear uno? Oye, ¿tú sabes? ¿Tú sabes cómo juegas? No puedes mutearlo a él. Creo que sí. Pues mutearlo pa'l carajo. Pero ¿sabes lo más cabrón de todo? Que yo estoy hablando, y a usted cuando yo estoy hablando, yo escucho los pasos y siempre les digo, mira, cabrón, en la derecha, en la izquierda... Pues eso me descontra. Yo lo quiero escuchar yo. Siempre. Pero este cabrón no puede concentrarse. O sea, no puede escuchar a alguien hablando, mas él también jugar. Cabrón, yo, si me quedo... Si me quedo... No sé para dónde ir. Nada, cabrón. Yo pienso que si te matan, tú no puedes dar direcciones porque, cabrón... Estás muerto. Se han matado, cabrón. Tú estás en el cielo. ¿Qué estamos hablando? Espérate, llegó Sengo. Sengo, ¿qué tú piensas de quién es el peor para tener en tu cuarto jugando Game of Warzone? El peor para eso y para muchas cosas más es Paul. ¿Por qué? Porque Paul es un papelón ambulante, cabrón. Yo siempre lo he dicho. ¡Motete! 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 ¡Maletín! ¿Tú sabes lo que pasa? No es maletín. Es que yo me gusta matar a la guerra. Esto no es cabrón. O sea, si hay un equipo... ¡Ah, vamos a caer una de atrás! Papi estratégico. ¡Ah, esta manera, cabrón! ¡Vamos a matar a la guerra! ¡Pero te mataron! ¡Pero te mataron! En la guerra, tú tienes que hacer la estrategia y no me puedes decir eso porque yo soy un guerrero. Somos guerreros, pero inteligentes, cabrón. Sí, tú eres un morón, cabrón. Tú eres un morón. Ok, en vida real. Si Pol fuera a la guerra, te hubiera muerto el primer día, cabrón. Si vamos para la guerra en vida real... En la playa Normandía. Quiero jugar gocha con Pol. Si vamos para la guerra en vida real... Si vamos para la guerra en vida real y nos toca con Pol, yo lo mato. ¡Ja, ja, ja! ¡Frenly Falle! ¡Frenly Falle! Porque nos van a matar primero por culpa de él. ¿Por qué? Pues la pendeja es que llega. ¡Porquería! ¡Porquería! Él llega... Cabrón, tú estás entrando nuevo al equipo de soldados. Tú tienes que seguir direcciones. Tienes nombre. Ese equipo se lo tiene nombre. ¿Ah? No. Tienen nombre ustedes. No se han puesto nombre, cabrón. ¿Cómo era que nosotros le teníamos al grupito de... Cambumbeos. A los cambumbeos. Eso está malito. Ok. Pol. ¿Cuál es...? Tú... ¡Ja, ja, ja! Pol estás ahí que va a llorar, cabrón. ¡Hacho! ¡No me aceptan en Wilson! No llores, no llores. ¡Ja, ja! ¡En un hueco, cabrón! ¡Ah! ¡Hacho, no me están aceptando! ¿Sabes lo que pasa? Ayer boté la bola porque después de un mes no jugar... Pues... Me fui bien malo en una... El último juego hasta me fui Zero Kill por hacer este cabrón. Es que también la... ¡Dorita Creepy Creep! ¡Está bien! Pero el primer juego después... ¿Cuánto cabrón? Creepy Creep! Mira... En una... En una de las que ganamos... Eh... Ganamos, ¿verdad? Y entonces el primo de Idle salió el Marksman. El más que mató. ¡Alexis! O sea, después salí yo como que el que da las direcciones. Después de que a Jim Bello salió... ¿Qué fue lo que tú saliste? Este... Scavenger, yo creo que fue. Ale... El más que cogió cosas. Y tú sabes que salió por... ¿Qué? ¡Survivor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Cero Kill! ¡Cero Kill! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Que estamos... ¡Maletín! ¡Cabrón! ¡Cuatro Mil Son! ¡Cuatro Mil Pesos! ¡Tuvimos que hacer préstamos! ¡Cabrón! ¡La mierda es que el muñeco se veía así! ¡Cabrón! ¡Cabrón, en Wilson! ¡Todo Dios! Mira, ¿qué te iba a decir? Cabrón, que hubo un día que estamos... El squad de nosotros es... Alec y Alec, Charo Balea, Doelos... Doelos, que es el hermano... Son los primos de Idle, Zenguy y yo. pues hay un día que creo que faltaba duelo si no me equivoco me acabo de ocurrir algo cabrón tenemos que traer un día a King Impact y obligarlo a jugar con Paul que sean ellos dos, un equipo y dos a ver como se comportan perdón, pues cabrón estábamos en el juego y está Paul, ya hay cuatro está Ale, este Sengo, Paul y yo y entra duelo sin querer y son cinco, tú no puedes tener cinco, en el juego son cuatro y estamos hablando mierda nadie se ha dado cuenta cabrón, y de momento sale Paul bueno, este yo creo que nuevo cabrón, nuevo de que él no conoce ni a Ale bueno, yo creo que alguien se va a tener que ir así como que a ver quién se va del party, y Ale hizo ok y se fue él cabrón cabrón, tú eres nuevo, cómo tú vas a decir eso es que cabrón, no es que sea nuevo es que siempre en Wilson hay como que uno arregla un ejemplo no te lleves cabrón, échate para allá un ejemplo, si estamos nosotros tres jugando nosotros cuatro jugando y llegan dos de repente supone que se queden los tres que están al principio y uno de los dos se salga o sea, a los que llegaron ahora esa es la regla esa es la regla principal pero nos estábamos esos tres jugando y llegaron los dos y como que hay quien se tiene que salir el segundo día ¿tú sabes qué hicimos? ¿qué? kikiamos a Paul lo sacamos este cabrón lo kikiado el party es verdad, es verdad pues el verdad busca a otra gente, en verdad esta gente ahí de esta mira, no, no Paul sigue son buenas historias vete por otro equipo y los matas, cabrón no, pero te gustaría jugar con King Impact claro y tú le ganas a King Impact de una de una King Impact es, ok King Impact el mejor gamer de Puerto Rico siempre que digo esto se forma una pendeja es chévere es fácil jugar con King Impact o su talento es tanto que es abrumador y es un bad trip yo en verdad yo lo quiero mucho a King Impact pero no soporto jugar con el cabrón me bulea el cabrón de verdad sí, pero bulea pero dale, avanza y yo papi yo tengo videos grabados y le digo en una como que mira cabrón yo no soy gamer ni nada de eso jodado claro, en verdad King Impact coge el control y es otra persona yo me di cuenta una vez que jugaron aquí como que se que él se ve así bien buena gente cuando coge el control es otra me gusta pero cabrón es duro en eso sí, sí él sabe ya el mapa y todo pero como uno cabrón uno llega después de salir del trabajo a dar un par de tiritos cabrón es un cojón de gamer ahí que fuletean a uno cabrón tuviste el video que subió King Impact lo subió hace como tres días que él está hablando como con un argentino o algo y él dice ¿qué hace? y él está así en una escalera sí, subiendo bien lento ajá y después está mira para atrás y los mata los dos sí, que le dice a la gente como que ¿cómo está? y él pues pudiera ser mejor ¿estás cansado? mira cabrón no ha pasado eso gente que hay gente que nos reconoce y dicen ah mira cengoso ah mira gallín bello a mandarle saludos 80 y yo mandarle saludos 80 cabrón mira para atrás y los bate sí cabrón que es verdad sí pero que también te cuente cuando conoce otra gente que el cabrón de cengo se va con ellos se une en el equipo y nos deja solos sí cabrón es un ratita es un tecacho lo hizo una vez un día nosotros para guerrilar y de repente ah cengo se fue del equipo y yo pues toca matarlo entonces a cengo cabrón y nos mataron a nosotros gané y los maté mira chequense este video yo estoy en las otras escaleras baby yo estoy subiendo por dentro del edificio nos cae sí pero ¿por qué no me hablas? ¿estoy saludable? ¿estoy saludable? mira cómo estás pero ¿cómo te encuentras en el día de hoy? bien más o menos ¿por qué más o menos? pero es tu enemigo yo te escucho muy bien te escucho muy bien es que tú puedes hablar ahora ¿por qué no estás bien? el micrófono del otro está bien es malo es la risa del joker es malo es otro con el control es una mala persona una vez yo estaba jugando nos salieron unos tipos unos colombianos y a este lo mataron y yo diablo me quedé solo y me fui a correr y el tipo me dijo ¿por qué corres putita? y yo dijo cabrón porque hay que no sobrevivir y me mató como quiera pero ese colombiano era mexicano wow mira antes de decirnos el mejor que tiene la carrera que tiene la carrera de stand-up que tiene la carrera de stand-up holofamer se llama Sengo cabrón ¿por qué? porque la primera vez partió bien duro y la segunda vez llegó un chuleteado y nadie se rió de los chistes duró dos días mi carrera dos días dos trepas cabrón en verdad eso le pasa a todo el mundo ¿tú sabes lo que pasó? fue la primera vez y la primera vez todo el mundo cabrón ¿verdad? ¿es tu primera vez? yo sí súper cabrón pero la segunda dejaron para el final y ya yo estaba bien bojacho cabrón y fue como que papelón y yo mala mía cabrón adiós me voy cabrón eso le pasa a todo el mundo que de momento porque estoy seguro yo conozco a Sengo yo estoy seguro que Sengo siendo ponceño después de aquel primer stand-up dijo yo creo que yo como que soy un genio en esto cabrón ¿a qué pensaste? yo creo que yo soy un súper caballo sobrenatural de la comedia ¿verdad? en verdad estaba cagado igual pero fue que me emborraché yo pienso me emborraché y no salió pero sí yo decía dalo papi yo nací para esto esa chacho está cagando mira vamos para el carajo vamos para el carajo Jeremia redes sociales Twitter Instagram gallinbello Kofor Rialengo y Rialengo 9 en Twitter y mi próxima se va a llamar Lodia Kevin Rolando mis redes son Chenti y Drach los quiero con cojones hasta la próxima ¡sobe corillo! ¡sí va a llamar! ¡sí va a llamar! ¡sí va a llamar! Gracias.